Cántela conmigo La voz de Ecuador, Guto Y a veces nos engaña el corazón por un capricho Segredo era el lugar y nuestro destino Mejor no ser amantes y tratar de ser amigos ¿Qué pueda contar las piedras en un río? Ni la arena del mar, ni lo que yo he perdido Si un día fuiste aquella la dueña de mi alma Hoy tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas ¡Ese coro! Aunque me renquies la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me renquies la piel, vuela muy lejos Yo sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós Y si te digo adiós No lo hagas porque quieras No, 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 no Se dejó ser feliz Aunque no era pena ¡Juto! Y no hay pecadores Ni hay delitos No era tu obligación amar Te lo he dicho Gracias por tanto y todo Ay, te llevaré muy dentro He sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me renquies la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me renquies la piel, vuela muy lejos Yo sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós Si te digo adiós No lo hagas porque quieras No, 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 no Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Adiós, adiós Que te vaya bien Adiós, adiós Y que te vaya bien A mí me quedan esos días Para recordar Adiós, adiós Te vas Adiós, adiós Y que te vaya bien Es duro yo no sé Yo que no siento más Sé que ambos intentamos Lo que hicimos Y aquí estamos Dicándonos en un adiós Conmigo El Ecuador Y cada quien que tome su camino Aunque me renquies la piel, vuela muy lejos Yo sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu bien y el mío Y si te digo adiós Si te digo adiós Ay, mejor que quieras No, 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 no Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Adiós, adiós Y que te vaya bien Que te vaya bien Bien Si te gusta el video Haz clic aquí Y suscríbete a nuestro canal Haciendo clic acá Y suscríbete a nuestro canal